9 y 10 minutos, seguimos en desayunos informales y seguimos analizando lo que fue la interpelación del día de ayer. Sí, recién hablábamos con el senador Enrique Rubio, dio su visión sobre lo que había pasado ayer en la interpelación. Ahora recibimos en nuestra mesa con el mismo objetivo al senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, que le damos ya los buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, fue un día movidito de una interpelación que valió la pena darla. O sea, son de esas interpelaciones que nosotros votamos con gusto. El tema es un tema delicado, es un tema grave, es un tema que en lo personal siempre me importó, por obvias razones. Le ha importado siempre al Presidente de la República, desde que era diputado el tema del agua era uno de sus temas preferidos. Ha actuado en consecuencia, si Dios quiera al gobierno que viene, esperemos dejarle la solución, o si no, la obra a punto de terminar. Y ayer fue una interpelación en donde hubieron momentos en donde el Frente Amplio militaba la sequía, que era la parte más canallesca, te diría yo, y en otros no. La discusión fue por un buen camino. De pasar a hablar de un perro que fue varios ejemplos de los perros, un perro que hacía dos días que no tomaba agua, pobrecito, a hablar del tema de fondo. En eso pasamos esas 12 horas, en donde lo que tenemos que destacar es que la solvencia del Poder Ejecutivo, a la hora de responder una interpelación, se respondió todo, tanto la Ministra de Salud Pública como el Ministro de Ambiente, y en el caso de la OCE se dio una explicación realista, acorde a la realidad, que nadie la desconoce. Hay como distintos niveles de discusión, además de los niveles de los que usted hablaba, que tienen que ver con los tiempos, ¿no? De cómo llegamos hasta acá en la mirada de largo plazo, y cómo llegamos hasta acá en la mirada de corto plazo, y cómo seguimos para adelante, ¿no? En relación a, bueno, si se está haciendo lo que es necesario. En el mientras tanto. En el mientras tanto. Capaz que empezamos por ahí porque es lo más importante. Mientras tanto, va a seguir. ¿Dónde está el mayor impacto en la opinión pública? Que todos nosotros nos criamos pensando que el agua era infinita. Cualquiera que tenga la posibilidad de viajar, inclusive a Buenos Aires, se da cuenta que hay medidas de cuidado del agua, hasta en la ducha. Uno aprieta el botoncito y después eso se... O sea, no es permanente como acá. Y de repente nos sorprende el estar viviendo estas cosas. Pero son esas sorpresas que las tenemos que asimilar. El sistema de abastecimiento de agua de Montevideo es un sistema que no se ha ido actualizando con el crecimiento de Montevideo. De la zona metropolitana. Y tenemos que encontrarle solución. Soluciones que acá está harto discutido. Se vienen hablando desde hace 50 años. La columna de Leonardo fue muy mencionada ayer. Es un antes y un después. Donde pusiste todo más o menos en su lugar. Hubieron muchos pioneros, muchos pensadores. Y muchos planes, mucha maqueta, mucho diagnóstico. Pero hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Si nosotros, el 6 de enero, abrimos la licitación y empezamos a hacer la sobra, será la primera vez que se atiende seriamente el tema de las reservas de agua. Si por el contrario, seguimos en el diagnóstico, va un informe para acá, otro informe para allá, y el futuro presidente de la República no tiene la solución, seremos igual que todos estos 50 años. Está bien, esa es la solución de largo plazo y también es parte de lo que se pudo hacer para atrás. Pero mientras tanto implica si las medidas que se dispusieron ahora por parte del gobierno son suficientes para abastecer de agua el área metropolitana mientras no llueve. Y si OCE y el gobierno general tuvieron la capacidad de respuesta necesaria para el momento concreto que se estaba atravesando ahora. A ver, la sequía, yo le hago un seguimiento no diario. O sea, por hora. A la población uruguaya está pasando lo que me pasó a mí durante todo el año, desde el octubre, que es mirar los pronósticos. Ahora está de moda ver los pronósticos, rezarle a San Isidro Labrador, cosas que yo vengo haciendo y he recibido garrote de enero. Sin embargo, cuando se decreta la emergencia agropecuaria, desde el Ministerio de Ganadería, por ejemplo, empiezan a reunirse inmediatamente con el INUMET, con reuniones periódicas, y eso con el INUMET y OCE empieza a pasar recién en abril, según dicen desde el INUMET. Pero son realidades distintas, ¿no, Nicolás? La emergencia agropecuaria tiene una realidad de acuerdo a lo que es la producción al aire libre que requiere previsión que, en el otro lado, si vos querés que yo diga, bueno, de repente subestimamos la capacidad destructiva de la sequía, bueno, por supuesto. Ahora, ¿qué se hubiese hecho? Yo no lo sé. Lo que es claro es que el INUMET y el resto de las agencias meteorológicas que hoy están diciendo que a partir de junio esto va a llover, por tanto, Carolina Cosa, en vez de estar preocupada por dar bidones, yo le recomendaría que se preocupe en limpiar las bocas de tormenta porque acá se va a venir un diluvio, ¿sí? El INUMET nos decía, el 15 de enero va a llover, el 2 de febrero va a llover, lo tengo grabado, ¿por qué? Porque yo dependía de eso para mi cultivo o para los tajamares. Y eso no pasó. Pero ayer decía el Ministro Bovier que, según los registros, en el año 1905 se recuerda una seca de esta. Y en el otro fue en el año 1916. Los diagnósticos están, las consecuencias las está padeciendo toda la gente, no son consecuencias como para militar, para decir que se rompen los calefones, que esto trae acné, etcétera, etcétera, como yo he escuchado de legisladores de la oposición, sí son temas para concluir de que el sueño del país regado por ríos y que acá cada uno es dueño de lavar el auto, aunque todos los días en la radio le diga, ojo, cuide el agua, porque hay sequía, se acabó. Y de parte del gobierno nosotros tenemos la tranquilidad de haber impulsado un debate, que este debate se reiteró por el tema de Arasatí, acá vino Ortuño el año pasado, Arasatí versus Capsupá, etcétera, etcétera. Nosotros lo resolvimos y lo que tenemos que estar concentrados es en hacer la obra, porque si no es otro consultor, otro papelito y termina lo que decía Leonardo en su columna. Pero en realidad lo que miramos en términos generales lo que viene sucediendo es que tenemos una sequía de tres años, sostenida de manera constante y ahora llegamos al momento más crítico de la sequía y recién ahora conocemos el plan de contingencia del gobierno. ¿No hubiese sido más responsable que el gobierno presentara los escenarios más críticos a los que podríamos llegar con más antelación y comunicado a la población cuál es el plan de contingencia que se tiene en lugar de esperar a transitar lo peor para comunicarle a posteriori a la población? Porque eso no lo hicieron. A ver, hay un millón de hectáreas de soja de las cuales se van a cosechar 300.000. Ese millón de hectáreas de soja está compuesta por agricultores inteligentes que manejan la variable climática permanentemente porque dependen de eso para vivir. O sea, nadie en su sano juicio hubiese imaginado las consecuencias de esa sequía porque nadie va a perder 600, 700, 800 dólares por hectárea para timbiarse sabiendo que no iba a llover. Lo mismo que le pasó a los agricultores probablemente le haya pasado al gobierno. ¿Por qué? Porque los elementos objetivos a la hora de analizar la variable de lluvias se equivocaron. Es lo que dice el INUMED, ¿no? De repente hubo días que estaban anunciadas lluvias que no se dieron pero lo que dice el INUMED es que no se sorprenden con esta situación porque el déficit hídrico estaba anunciado. O sea, yo hace mucho tiempo que en mi celular no tengo la aplicación INUMED. Tengo otras, ¿sí? ¿Y acá hay...? ¿Confía en INUMED? No sé si confío. Lo digo es que el INUMED, los servicios meteorológicos de las Fuerzas Armadas, el INEA tiene su propio servicio meteorológico. Hay una enorme cantidad de agencias que hablan y después cualquier señor en su celular puede tener aplicaciones un poco que predicen el clima. Hay algunas más sofisticadas como la que tengo yo, que no les voy a dar la propaganda, que hay que pagar una mensualidad, en donde no solo dicen eso, sino que... ¿Y qué dicen? ¿Cuándo va a llover? Va a llover la semana que viene. ¿Ahora no? ¿Mañana no? Mañana un poquito, pero lo que dicen los informes... A ver, el agua del Pacífico cambió. Lo que nosotros pronosticamos cuando digo nosotros es el sector agropecuario, es un invierno llovedor y una primavera muy lluviosa, compleja a la hora del momento de tener que cosechar sobre todo el trigo. Una lluvia en el medio, en la espiga del trigo, a la hora de cosechar, lava el grano y le quita la calidad panadera. Pero el responsable es que el gobierno no contestó esto. Lo que decía Analia, hubo un llamado a ahorrar agua, a no lavar el auto. Eso fue en enero, febrero, ahí que estaba todo, incluso en las áreas urbanas, todos los canteros amarillos, porque hacía mucho, que no llovía nada, y todos lo veíamos. Y hubo un llamado que creo que la gente, en anuncios públicos fue que había habido una merma en el... Luego llovió, los canteros de las avenidas se pusieron verdes, digamos, y la gente creyó de que la cosa se estaba superando y no hubo mensajes del gobierno ahí. Ahí se durmió, me parece, la OCE, el gobierno en decir, no superamos la crisis, es necesario seguir. Es así, es así. Es así y lo sufro porque, mientras tanto, Sebastián da Silva insistía en las medidas para la producción agropecuaria y recibía todo tipo de embate, insultos, ataques, porque en Montevideo la gente veía que estaba verde los canteros e imaginaba que la sequía se había terminado. Pero no parece que todos los responsables que gobiernen... No, no, pero para concluir eso, creo que esa asunción, por lo menos en las... Yo no lo escuché todo, porque estuve en el programa, aparte acá de noche. Tuviste anoche. Por eso. Dicen que estuviste muy claro. Muchas gracias. Entonces no lo escuché todo, pero lo escuché mucho. Y en lo mucho que escuché, no escuché que se asumiera ese error, por ejemplo. Y bueno, eso no quiere decir que eso tenga que significar necesariamente la renuncia del presidente y la vicepresidenta. Pero creo que hay un error, digamos, y que habría que asumirlo. Capaz que, a ver, capaz que es un error, no solo el presidente de Osses, de todos. Y bueno, obvio, del gobierno. Inclusive mío. Soy dentro del parlamento el que más sigue. Soy el pluviómetro del gobierno. Pero en la comunicación, ¿no? Porque lo hablábamos el otro día acá, en realidad, quizás uno de los errores que se pueden... Que fueron claros, fue en la comunicación. Sí. Vos querés decir que, por ejemplo, vos insistías mucho con este tema. Capaz que si alguien del gobierno te hubiera escuchado, te hubiera... Me escucharon, te vio para afuera. O sea... Que lo hubieran vivido también. Es... Porque, a ver, uno trata de tener los énfasis de acuerdo a los ángulos que tenemos cada uno, ¿sí? Yo sería... Soy un ignoto en salud pública, por ejemplo. Entonces, es un tema que no me meto. Pero es un poco curioso que tú menciones... Gobernamos porque, en realidad, el UNUMED planteó un escenario, escenario A, y era más benevolente. Pero, ¿qué miopía a la hora de gobernar no contemplar algún otro escenario que sea más complejo? No hay un solo uruguayo, Ana. Ni vos, ni yo, nadie. Ni uno solo. Miope, ciego, luces largas, con lentes, que hubiese imaginado esta sequía. Ni uno solo. Pero... Yo no escuché ni... Pero, agarrá. Todos los meteorólogos famosos, los influencers, no hay uno solo. Yo sigo mucho, mirá, se llama Eduardo Sierra, un argentino, que es el asesor climatológico de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que es un placer escucharlo, te explica, ¿no? Y él también le erró, porque la verdad es que, tanto en Uruguay como en Argentina, estamos viviendo una sequía apocalíptica. Si tú vas hoy a Colonia, vas a ver cómo la gente no levantó un gramo de soja. Y eso no lo vio nadie, porque de haberlo visto, el sentido más común, hace que vos digas, bueno, yo no voy a plantear. Eso es lo que... Pero no lo dijo ni los servicios meteorológicos australianos, ni los americanos, ni el colombiano, ni el Ecuador, ni la boya que está en el Pacífico, midiendo la temperatura del agua, ni Metzul, ni NUMED, ni las olas y el viento, que es lo que usan los surfistas para... Pero llegó tarde, entonces, el gobierno igual. El gobierno lo que hace es administrar una crisis garantizando que no le falte agua a la gente. A partir de ahí es una decisión. Tomando en cuenta todos los recursos que tiene a la mano. Ahora, profundizando en... El resto es relato. Sí, el agua está azarada, es fea, esto, lo otro. Está claro que los problemas son en todo caso de dos dimensiones. Una tiene que ver con el agua que se está recibiendo hoy, que está con esos valores extraordinarios en relación a que no son los límites que se estaban establecidos. Lo otro tiene que ver con el suministro del agua, que creo que es la preocupación principal. Ahora, dando incluso por bueno la afirmación de que los pronósticos del INUMED fallaron y todos los pronósticos fallaron. Todos del mundo. Los del mundo fallaron. Lo que es claro es que si bien ningún uruguayo imaginaba esta crisis, había uruguayos que tenían la responsabilidad de anticiparse a ese escenario y otros que no, que simplemente conviven con el tema cuando abren la canilla. Y sobre ese punto es, si en enero los pronósticos fallaron, en febrero los pronósticos fallaron, el paquete de medidas que se anuncia ahora, en mayo, no debió haber estado instrumentado antes al margen del tema de la comunicación que también era importante. La comunicación coincidimos todos que podría haber sido mejor. Pero, ¿me refiero al paquete de medidas pensando en la represa provisoria que tampoco es que se demande demasiado tiempo para hacerla? ¿Sabes que yo tengo una opinión personal? Cada vez que paso por la represa de Canelongo grande y la veo llena de musgo, digo, bueno, esto no sé cómo va a ser. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para que esa represa que una vez que se seca empieza el banco de semillas a dejar camalotes? Yo la verdad que no sé. Porque las imaginaciones que puede tener un agricultor no deben de estar muy acorde con lo que quiere la gente. porque los agricultores tenemos una forma de matar las malezas que no creo que sea la que vaya a tomar la voz. ¿Estamos de acuerdo? Una represa no. No, por eso. Entonces, yo la verdad que no sé. ¿No le parece que esa sea una buena idea la de la represa provisoria? No, la represa sí. Lo que yo te estoy diciendo es que acá hay que decir las cosas como son. Está Paso Severino, Canelón Grande. Canelón Grande en este momento seco, ¿no? Este dique que se va a hacer. Sí. La de Canelón Grande, por ejemplo, está verde. Está como para echar dos mil novillos arriba. ¿Eso? Y cuando empieza a llover, ¿qué pasa con ese pato? Esas son las cosas que hay que analizar que ayer nadie las dijo. Hablaron del perro que yo tengo tengo testimonio dijo así el senador Rubio tengo testimonio de gente que tiene los perros que no les gusta el agua. Pero, no sé bien a dónde apunta. Me imagino que ocurrirá lo mismo que ocurre con el agua con xenobacterias, ¿no? No, xenobacterias, no. No, no, xenobacterias, no. Puede ser un agua con planta, un agua con... Lo que creo que, por suerte, y esto es lo que yo pienso y todo queda grabado, el año niño va a llegar y vamos a tener otros problemas. ¿Dónde van a estar los problemas? En los desagües de Montevideo, en los desagües... ¿Y en cómo no desperdiciar agua dulce? ¿El gobierno va a tener ese desafío? ¿Lo va a poder encarar bien? El gobierno y la gente, porque el gobierno es bárbaro, pero si la gente no toma conciencia que en dos años vamos a estar en la misma discusión, la gran Uruguay nomás. Ah, ¿te acordás del año 2023? Pero el gobierno está preparado para cuando venga el fenómeno de las inundaciones no perder esa agua dulce en el océano? ¿O vamos a estar hablando en unos meses de que no tenemos el plan de contingencia a tiempo? Ana, el agua dulce queda en los ríos, el agua dulce queda en los embalses... Y muchas se pierden en el océano. Y el agua corre y va al océano. Ahora, agarrar un calderín para agarrar agua y guardarla no es la solución. Hay que hacer acopio de agua, en eso estamos trabajando, hay que reacondicionar la ley de riego. Es una buena medida que hizo Tabaré Aguerre, teórica. La práctica, la que es el sueño de la represa multipedial no se aplica. Dejando el mientras tanto para ir al futuro de los problemas de fondo, el gobierno decidió renovar la OCE le dijo al Ministerio de Economía que quiera renovar la línea de crédito con la CAF para hacer casupá. Hay que tenerla latente. Es decir, la solución es hacer las dos entonces, es hacer las a ti y hacer casupá. Ayer se comentó eso, si se pudieran hacer las dos mejor. Yo lo que coincido con la vulnerabilidad de la represa de casupá. Es muchas cosas. Mirá, cuando yo era diputado, el primer presupuesto, estamos hablando del año 2000, viste que uno empieza a conocer el Estado desde adentro, porque la ley presupuestal está buena, porque vos analizás todo. Entonces, vino el Ministerio de Industria por un refuerzo presupuestal para cuidar a los inspectores de no me acuerdo qué cosa, que cuidaban a las minas de oro en Rivera, que están sobre el acuífero guaraní. Y como el oro tiene un tratamiento, yo no me acuerdo si con cianuro o con uranio, era una gotita de cianuro que se filtra al acuífero guaraní, era una catástrofe ambiental. Así que, si habrá cosas para hacer. Lo bueno de todo esto es que debería de haber conciencia en las ciudades sobre que el agua que nacimos, nos criamos pensando que era infinita, se acabó. A mí me quedó pendiente la pregunta que había hecho inicialmente de si aparte del tema de la comunicación, las obras que se anunciaron y el paquete de medidas en general, lo del Congreso de Intendentes, la desalizadora, la planta de embolsado, si todo eso no debió estar anticipado el escenario de que el agua se viene a este nivel. Sí, capaz que sí. Bueno, sí, es parte del análisis de cómo se ha dado toda esta discusión. Sí, pero el resultado es que acá en este país nadie hasta el día de hoy se ha quedado sin una gota de agua. Le podrá buscar más, el perro... Pero quizás nunca estuvimos tan cerca como hoy, ¿no? Es verdad, la sequía es histórica. Está bien, pero este es un gobierno que administra las crisis, nos ha tocado crisis extraordinarias, la estamos llevando adelante la decisión de tomar el agua para hacerla salada, hay que estar en ese cuerpito, ¿sí? Porque es inmediato, nada es más trazo grueso que el agua, ¿sí? Y después vimos que el mate está salado, que este y que lo otro, ¿no? Ahora, en ese capaz que sí, que usted decía de que de repente sí se debieron tomar esas medidas, de repente sí se debió comunicar antes, ¿no caben responsabilidades políticas? Yo me pongo en el lugar que tengo y en este caso me pongo como un predictor del clima que se equivocó en estos meses, ¿sí? Repito, este tema yo lo sigo día a día, ¿sí? Y la verdad es que estamos todos con dolencias en el cuello mirando para arriba porque el pronóstico dice llueve, después yo escucho rayos, arandías, rami, se va el agua. Así hemos pasado del mes de octubre hasta el mes de... Si eso tiene consecuencias, si eso falta de responsabilidad, este, capaz que sí. Ahora, nos equivocamos todos, ¿eh? Todos y cada uno de los que anuncian el clima desde, reitero, desde la agencia americana, la australiana, que son las que yo veo, la dinamarquesa, Metsul. Y si ponemos las luces largas y pensamos en que en definitiva tanto Cazupá como Arasatí son necesarios, así hemos estado en la discusión política en cuál es la que hay que hacer primero. Es una discusión en el pavotaje. ¿Por qué no se logra el consenso político para fijar un cronograma que asegure las dos obras más allá de...? Bueno, ahí hay una discusión que plantea el Frente Amplio, usted tendrá su opinión, discorde, que es que la forma en que se financia el proyecto de Arasatí termina siendo en el largo plazo más cara, que de hecho... Es igual que el tren de UPM, es igual que los molinos de viento, el Frente Amplio aprovecha para militar las cosas. ¿Cómo te pensás que se colocaron todo ese mundo de molinos de viento? De la misma forma que se va a financiar el pólder y la toma. O sea, es una discusión. Por eso yo ayer decía, podemos discutir cualquier cosa, pero en este periodo hemos discutido. Ana, existen vacunólogos, expertos en virus, expertos en pandemia, expertos en movilidad, expertos en afectación en la piel del agua salada, expertos en calefones, en meteorología. En meteorología también, pero no se puede militar todo. Todo no se puede militar. ¿Sí? Y el PITZNT, que es el brazo movilizante del Frente Amplio, va a ser una marcha en defensa del agua. ¿Hay alguien acá en este canal que esté en contra del agua? No. Quiero cambiarte de tema porque nos quedan pocos minutos. Aprovechemos. Bueno, aprovechemos. ¿Por qué? No, porque contigo siempre tengo diálogos picantes. Interesantes. Me gusta más interesantes que picantes. Bueno, quería preguntarte concretamente, trascendióse algunos días una reunión de bancada del Partido Nacional. Todo privado. Hay alguna barriga fría que filtra. ¿Me dejás hacerte las preguntas? Dale. Lo que quiero preguntarte concretamente es si tú le pediste a Gustavo Penadez que se tomara la licencia. Sí, yo le dije que las circunstancias habían cambiado. Evidentemente cambiaron y que era hora que pidiera la licencia. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Él dio su palabra de honor en la bancada de que era toda una calumnia. ¿Qué era lo que había cambiado? ¿La aparición de nuevas denuncias? Sí, obvio. Naturalmente. Naturalmente esto ha ido de castaño oscuro. Entonces, volviendo a aquello de los hombres de campo, nosotros tenemos que mirar al horizonte, prever. Y yo le dije. ¿Y está bien que el presidente de la República salga a decirle a la prensa que él le cree a Penadez porque es el amigo de más de 30 años? Está bien que lo sienta en su fuero íntimo, pero salir a decirlo a la prensa implica también decir eso que no le cree a las víctimas que están denunciando y él es el presidente de todos los uruguayos, aparte del amigo de Penadez. A ver, este, Luis Lacalle Pou siempre, y ustedes pueden hacer un seguimiento de las actitudes y después las decisiones, te da la chance de escucharte. Vos a Luis le podés decir cualquier cosa, hay una sola cosa que vos no podés hacer con el presidente de la República que es mentirle. El día que vos le mientas a Luis Lacalle Pou se te acabó la vida política. Pasó con Santiago González, acaba de pasar. Bueno, ha pasado N cantidad de circunstancias en este gobierno que a veces da... Y fue lo que pasó en este caso. Vamos a ver lo que diga la justicia. Pero mi cuestionamiento no es a que si está mal o está bien que Lacalle Pou le crea a su compañero de partido durante más de tres décadas. Está bien, le puede creer. El tema es, ¿es prudente salir a decírselo a la prensa? Porque en el momento que dice yo le voy a creer a él hasta que la justicia dice lo contrario, está diciendo al mismo tiempo yo no le creo a todas esas víctimas menores de edad que fueron a denunciar. Él me explicó Penaez cuando habla es muy convincente y es una situación delicada. Por supuesto, tal vez el silencio mediático hubiese sido más justo y responsable. Estamos hablando que es una situación delicada, inédita, parecida a este tema del agua. Es un tema complejo. No hay grupo humano que esté preparado para estas circunstancias tan delicadas. Ni nosotros en la bancada ni ustedes si aparecieran en este ámbito alguna circunstancia parecida. Entonces, como es tan extraordinario, vos tenés que apelar a, bueno, en este caso, en el caso de Luis me imagino que le creció porque él perjura que no lo hizo. Pero no se acabas sin contestar. Yo estoy bien que le crea. De hecho, si estuviera en el lugar de la calle Pou, tal vez que le creería a mi amigo de 30 años. Pero es prudente salir a decirlo en la prensa porque cuando lo está diciendo a todos los uruguayos, le está diciendo a esas víctimas que el presidente a ellos no les cree. ¿Tiene que decir eso un presidente o sería más prudente y responsable guardar silencio hasta que la justicia se pronuncie? Él dice, él me vino, yo le creo, hay que esperar a la justicia. No dice, no, es inocente. Es la verdad. Lo mismo pasa con el ministro del Interior, y ahí hay una situación complicada porque es el jefe de los que investigan. Y en ese caso, a mí lo que en todo caso me preocupa un poco es la señal que se le da a potenciales, futuras o pasadas víctimas a la hora de que vayan a denunciar, ¿no? No cree el presidente... Paula, nadie está preparado para recibir un meteorito en la cabeza. Sin duda. Y eso genera todo tipo de reacciones. Nadie está preparado. De la misma forma que el agua salada, estas son situaciones extraordinarias de crisis inéditas. Pero vos compartís con ellos, o sea, compartís la pertinencia de esa declaración pública. A ver, yo lo que hago es, vos tenés que preguntarme a mí por lo que yo he dicho y dejado de decir. Es decir, la posición, entiendo que la posición de Sebastián de Silva no es la misma que la de Luis Alberto Heber. Nunca fue. Hay que distinguirlo. Además, tampoco yo soy... Me gusta estar cerca de todo este barullo. Lo veo con tristeza. Lo veo con horror. Entonces, cuanto más alejado, ¿qué voy a estar yo? Al lado de todas esas cosas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que gano? ¿Y tu decisión de pedirle que se tomara la licencia obedece a la situación en la que él ponía al partido en relación a las denuncias que estaban llegando o porque dejaste de creerle? Es porque yo estoy viendo una realidad que ameritaba que se apartara de la bancada del partido nacional hasta que se pueda defender. Bien. Digo, no hay más perro que chocolate. Reitero porque si no esto empieza a... Nadie está preparado para... Y acá, cuando digo Nadie, son compañeros y compañeras de toda una vida que se ven enfrentados a una situación que de confirmarse... Es durísimo, eso está claro, pero hay que distinguir lo que uno siente en su fuero íntimo y lo que como presidente de todos los uruguayos sale a declarar a la prensa. Sí. Yo puedo generar... Probablemente todos nosotros le vamos a creer a nuestro amigo de 40 años, pero hay otras... La justicia no se pronunció, hay víctimas declarando. Un presidente a la hora de decirle creo a uno y no le está creyendo al otro y eso es problemático. Pero pará, no te quedés con solo la primera parte de lo que dijo. Dijo que va a esperar a la justicia para resolver cómo actuaría a posteriori. Bueno, lo único que te digo es que al doctor Luis Lacalle Pou vos no le mientas nunca. Podés, él puede bancar cualquier cosa, menos las mentiras. Si vos le mentís es un punto de no retorno. ¿Santiago González se fue porque mintió? Claro. Ese es el fondo del asunto. Absolutamente. Además de que mintió sobre algo que no se puede hacer. Claro. Pero la mentira en este gobierno y ha pasado con ministros, o sea, la mentira descalifica. ¿Se tiene que ir del Partido Nacional Santiago González? No, ¿por qué se tiene que ir? Bueno, habrá... Bueno, la mentira descalifica. ¿Por qué mintió? Bueno, pero hagamos este... ¿Tiene otra oportunidad? No, podemos, si quieren, no vamos a comparar una cosa con la otra. no, González tuvo una tontería de mentir, ¿sí? Cuando estaba desarrollando un trabajo que hoy se lo extraña, porque ayer en la desocupación de Arlicio Sorrilla, ¿quién faltaba? Santiago González. Porque si no, no se hubiese mandado la policía de esa forma. Si hubiese estado Santiago González, capaz que se ligaba un meme de algún gurí, pero no hubiésemos llegado a ese extremo. Pero como cometió un error infantil, inexplicable... ¿Se está revisando la historia clínica del hospital policial para ver quién puede ser el nuevo director de convivencia? No. ¿Ya está resuelto? Estamos con algún nombre que si se confirma sería muy bueno. ¿Va a ser el partido nacional o un partido de la coalición? Puede ser neutral también, te lo tiro ahí. Bien. La última, y me están matando porque tenemos que cerrar. ¿Tenés definido qué vas a hacer en las internas del partido nacional? Bueno, yo voy a militar para que el Frente Amplio no vuelva nunca más. Y en la interna... Eso lo sabíamos. ¿Sí? Sí, eso lo sabíamos. ¿En la interna del partido nacional? En la interna del partido nacional voy a formar parte del grupo más incisivo para el combate del relato de la izquierda. Y ese, en relación a las candidaturas que están arriba de la mesa ¿cuál es? ¿Lo podés comunicar? ¿Lo tenés definido? ¿Cuál es? No, además te voy a decir una cosa. Laura Raffo o Álvaro Delgado? Además te voy a decir una cosa. Con agua salada, con todos estos líos, hablar de política es superficial. Superficial. No podemos hablar de política. Vamos a esperar que llueva, vamos a esperar que estas cosas y después tiempo... Pero la decisión la tenés tomada. Usted no está tomando decisiones en relación al agua, a la caliente. A las circunstancias sí. Yo sería muy superficial si me pudiera... Vendría acá y vendría a hablar de estrategias políticas, esto y lo otro, cuando la gente está tomando agua salada. O, si se equivocan los pronósticos, no sé lo que va a pasar el 8 de junio cuando es mi cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños. Nos vemos antes. Muchas gracias, Santiago González, senador del Partido Nacional. Santiago González. ¿Qué lapsus? No, los diálogos picantes de tu tren son cada vez más picantes. Santiago González. Son cada vez más picantes. La gente está confirmando todo lo que yo te digo fuera de cámara. ¿Qué cosa? Lo que pará, vamos a blanquear. Lo que me decía fuera de cámara es que lo peleo. Yo no lo peleo, simplemente tenemos unos diálogos picantes. Lo bueno es que vas a ir sin televisión. No, 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 tremendo. Ahora, cuando son las 9.43 vamos a ver cómo sigue el tiempo en la ciudad.